Apareció. Es el microbus blanco que desde hace una semana esperan empleados de salud de diferentes municipios del departamento de Aguachapán. En esta unidad se viaja cómodo y es lógico porque se trata de un servicio exclusivo para estas personas. Lo mejor de todo es que no pagan ni un centavo gracias a la iniciativa de un empresario que busca marcar la diferencia. Nos vimos en aquella situación de que los señores de aquí el personal del hospital, de diferentes hospitales del país, como que se los discriminan porque ellos trabajan aquí en el hospital. Supuestamente como que se están contagiados. Debido a eso nació la iniciativa de poderles brindar el servicio a ellos. Manuel Magaña decidió poner a disposición dos de sus unidades para brindarle transporte gratis a personal de hospitales, como un reconocimiento a la ardua labor que desempeñan ante la emergencia del coronavirus. Y vea que sin pensarlo dos veces apoyó uno de sus hijos. La verdad me siento bastante satisfecho porque estamos de una manera ayudando a todo el grupo médico. A las 5 de la mañana arrancan motores. Este autobús recorre todo el municipio de Aguachapán, previa ruta establecida. Y este microbus sale a El Refugio, a Tikisaya y Turín, ambos para transportar a médicos, enfermeras y ordenanzas hacia el Hospital Nacional Francisco Menéndez. Gran iniciativa, dicen los beneficiados, hombres y mujeres, que agradecen el gesto hacia ellos. Dios los bendiga. No saben qué ayuda nos están dando. Cuenten compañeras cómo nos ha costado viajar. Ha sido tremendo todos estos días. En tiempos normales, las unidades de Manuel prestan servicio para fábricas y universidades. Pero en dichos lugares, las actividades están paralizadas. Fue ahí cuando pensó que como empresario podía aportarle a la sociedad ante la emergencia. Y dijo, daré transporte gratuito para el sector salud. Dios no lo permita, uno vaya a infectar de esta enfermedad. Las últimas personas que están con uno son ellos, médicos y enfermeras. Ni mi papá, ni mi mamá, ni hermanos, ni mi esposa, nadie va a poder estar con uno ya en esa área. Solamente son los médicos y las enfermeras las últimas personas que lo pueden llegar a atender a uno. Entonces lo menos que podemos hacer de corazón es servirle a ellos. La jornada es mañana, tarde y noche, porque así como salen a traer al personal, también lo van a dejar. Y claro, significa gastos, porque las unidades queman diésel en cada uno de los viajes. Pero Manuel y su hijo dicen que no importa, porque la satisfacción que sienten en este momento es grande. Al punto que hicieron la promesa, que continuarán hasta que la emergencia desaparezca. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos.